Año 1939 Con mayor optimismo aún que la exposición internacional del Golden Gate de San Francisco de ese mismo año y de la que ya hablamos en el capítulo anterior la ciudad de Nueva York inaugura el día 20 de abril su feria mundial con el desafiante lema El Mundo del Mañana Antes de que la exposición cerrara sus puertas había estallado la Segunda Guerra Mundial con lo que ese mundo del mañana iba a configurarse de una manera muy diferente a como lo habían imaginado los organizadores del acontecimiento Después de la Segunda Guerra Mundial se produce un largo silencio en la historia de las exposiciones universales Un silencio que rompe Bélgica con su exposición de Bruselas de 1958 más conocida como la exposición del Atomium y de la que se dijo que podía ser el comienzo de una etapa hacia un ideal de vida más humano y más universal La Feria Mundial de Nueva York de 1939 fue la mayor y más costosa muestra de este tipo celebrada en los Estados Unidos hasta el momento Era tres veces más grande que la Internacional del Golden Gate de San Francisco de la que hablamos en el capítulo anterior y dos veces mayor que la Colombina de Chicago de 1893 Se habían invertido en ella 155 millones de dólares que en relación a los 33 gastados en la exposición un siglo de progreso de Chicago o con los 50 de la Panama Pacific de San Francisco de 1915 era una considerable suma 60 naciones y miles de expositores atrajeron a cerca de 60 millones de visitantes que deseaban colaborar con su asistencia a la celebración de los 150 años de la fundación de Nueva York como ciudad y de la elección del primer presidente de los Estados Unidos George Washington El lugar elegido para la instalación de esta feria fue un antiguo y enorme vertedero de basuras que con esa elección se iba a convertir en el Parque Flashing Meadow Sobre un conjunto multicolor, minuciosamente diseñado destacaban los dos símbolos fundamentales de la exposición el tréilón y el perisferio Pintados en blanco, el tréilón y el perisferio constituían el centro desde el que irradiaba todo el diseño de la exposición Conforme se alejaban de él los edificios iban adquiriendo una tonalidad más oscura de tal manera que los tonos cercanos al centro eran tonos pastel y los lejanos, intensos tonos oscuros con lo que se pretendía crear un bello efecto visual muchas veces interrumpido por la cantidad de banderas, murales, postes publicitarios ni otros elementos extraños al diseño general Música Cuando la Feria Mundial de Nueva York abrió sus puertas quedó bien claro a través de todos los discursos que el lema de la exposición, el mundo del mañana perseguía adivinar, predecir la repercusión social que procesos y productos presentados en esta y en anteriores exposiciones iban a tener en el futuro Ya no se pretendía tanto admirar lo conseguido como valorar sus consecuencias en el porvenir Pero no solo eso, el futuro también se contempló como algo en que las realizaciones del hombre de hoy serían olvidadas sin remedio Con ese miedo histórico de que futuras generaciones olvidarán su pasado la casa Westinghouse preparó y enterró a 15 metros de profundidad la llamada cápsula del tiempo que no era otra cosa que un mensaje al mundo del futuro Para ello, en un cilindro de metal de 2 metros con 18 centímetros de largo por 20 centímetros de diámetro encerró todos aquellos objetos que a desconocidos habitantes del planeta de los siglos 40 o 50 les ayudasen a reconstruir aunque fuese parcialmente una civilización posiblemente desconocida para ellos Con esta, en el fondo, pesimista y humilde convicción se introdujeron en la cápsula cosas tales como una copia microfilmada de la enciclopedia británica un microscopio, billetes de banco, una máquina de afeitar una pluma, un manual de bridge, un sombrero de mujer un catálogo explicando la utilidad de los objetos y otro que, a modo de diccionario, ayudase a reconocer un idioma que, por supuesto, se habría perdido en el tiempo Fiorello Laguardia, alcalde de Nueva York y Grover Wallen, presidente y verdadero motor de la exposición, entre otros se esforzaron por dejar bien claro que la feria mundial de Nueva York era una feria para todos una feria para ser disfrutada por la sociedad entera esta feria, dijo Wallen ha sido construida por el pueblo y está dedicada al pueblo ha sido organizada para entretenerle e instruirle este mensaje, repetido hasta la saciedad era una manera de rendir homenaje al sistema democrático que había dejado de ser una experiencia y se había convertido en el ideal de vida americano desde el punto de vista arquitectónico el conjunto sufrió la indisciplina de los pabellones privados que, buscando más un efecto comercial que una interpretación del lema de la exposición camparon por sus respetos y, entre todos, modificaron seriamente el diseño general de la exposición junto a edificios que, como el pabellón sueco se habían realizado con seriedad y rigor arquitectónicos otros decidieron convertirse en mastodónticos ejemplos de un objeto de promoción como una caja registradora o un helado de vainilla edificios originales como el pabellón de la marina con sus dos proas de barco al frente el de aviación, semejante a un hangar el cosmetic building, convertido en una gigantesca caja de polvos, etc. no colaboraron a que la exposición de Nueva York de 1939 pasase a la historia como un ejemplo de vanguardia arquitectural la exposición de Nueva York de にunción completando el inmenso conjunto de edificios otra serie de elementos decorativos enriquecían la impresión visual del recinto y dominándolo todo el tráilon y el parisferio este conjunto que no entusiasmó a todo el mundo pretendía ser el eje de transmisión del lema de la exposición el periódico The Sun en una imaginaria entrevista hizo decir al tráilon yo soy el tema señor pero un tema que no está cuajando estas y otras voces disconformes se ahogaron en la admiración casi general que encontró el conjunto tráilon-perisferio verdaderamente hermoso se dijo que por fin una exposición internacional tenía un adecuado símbolo desde que se construyó en París la Torre Eiffel en 1889 desde todos los puntos de la exposición aquella esfera y aquella especie de lanza hacia el firmamento imponían sus perfiles en el interior del perisferio los visitantes podían asistir a una utópica representación del futuro una espectacular apocalíptica visión del mundo en el año 2039 ideada por Henry Trefuss entre las atracciones más apetecibles para el hombre medio se encontraban las que ofrecía el pabellón Railroads en el que se realizaba este curioso y romántico desfile de trenes creado y dirigido por Edward Hungerford con música de Carwell por sólo 25 centavos el espectador iba a asistir a una curiosa y divertida lección de historia de los ferrocarriles ¡Gracias! 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 y ya a partir de ahí los particulares recorridos de cada visitante podían constituir largos y variados itinerarios en los que encontrar y disfrutar los espectáculos luminosos de la Westing House o de la General Electric las primeras experiencias televisivas en el pabellón de la RCA las gigantescas máquinas de escribir de la Underwood o las reducidas cataratas del Niágara a la entrada del ultramoderno edificio de la Electrical Products y entrar en el edificio Edison para contemplar la ciudad de luz The City of Light que con sus numerosos efectos realizaba sobre una mágica ciudad de Nueva York toda clase de cambios luminosos y asombrarse ante las arriesgadas piruetas automovilísticas en el circuito de la Chrysler o asistir en el pabellón de la General Motors a una visión futurista de los años 60 que llevaba por título Autopistas y Horizontes Autopistas y Horizontes el parque de atracciones de la feria había sido pensado para diversión de la honesta familia media americana una sana sucesión de infantiles atracciones formaron aquel conjunto que según la guía oficial era durante el día un mosaico de color y por la noche una verdadera feria de luz capaz con sus 100 atracciones de divertir a más de 350.000 visitantes a la vida que sean las ruinas de la surf la fría oficial de Nova York hacía 5 il Fisher pareure gratis ma 로�ee y kilis pero la familia la familia La Feria Mundial de Nueva York de 1939 La Feria Mundial de Nueva York de 1939 quiso prolongar aquel sueño en el que había sumido a millones de visitantes de todo el mundo. La exposición entró en el 1940 mientras Europa se preguntaba ya en plena guerra cómo era posible que en un lugar de Norteamérica se estuviese pregonando el despertar a un nuevo día lleno de esperanza cuando ese día había llegado ya destruyendo y aniquilando a la sociedad de tal manera que más que haberse cumplido el lema el mundo del mañana lo que se avecinaba era la reconstrucción del mundo del ayer. ¡Gracias! 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 Al estallar la Segunda Guerra Mundial, las recién inauguradas exposiciones de San Francisco y de Nueva York de 1939 se resistieron a declararse fracasadas y mantuvieron encendida durante meses la llama de la esperanza en un mundo mejor. Luego, cuando ya el mundo entero comprendió que había que abandonar la fiesta para ir al frente de guerra las exposiciones universales se retiraron de la escena social y durante nada más y nada menos que 18 años no volvieron a dar señales de vida. Fue Bélgica de nuevo la nación que se decidió a organizar la exposición que marcaría el fin de ese silencio en las exposiciones universales. Esa exposición fue la Universal de Bruselas de 1958, conocida popularmente como la Exposición del Atomium. El mundo, que había hecho un esfuerzo enorme para recuperarse de los desastres de la guerra, sufría serios quebraderos de cabeza en todos los aspectos. Francia, envuelta en la crisis de Argelia, no encuentra un camino de honor para resolverla y está pagando con muchas vidas la solución del problema. Rusia y China inician un noviazgo que inquieta a Occidente. Nikita Khrushchev visita a Mao Zedong y el presidente Eisenhower a la reina de Inglaterra. Se buscan alianzas porque nadie está tranquilo. A pesar de todo, el hombre continúa empeñado en el progreso y lanza al espacio el primer satélite artificial norteamericano o realiza la aventura de pasar por debajo del casquete de hielos del polo norte con el submarino Nautilus impulsado por energía nuclear. Dentro de ese círculo de progreso y esperanza se organiza la Exposición Universal de Bruselas de 1958 cuyo emblema, el Atomium, quiere ser el emblema del mundo moderno, el símbolo de una época preocupada por la energía atómica. Con sus 102 metros de altura, el Atomium, que representa el símbolo del hierro aumentado 165.000 millones de veces, domina el recinto de 200 hectáreas en el que se han concentrado los esfuerzos de todos los países por demostrar, después de los desastres de la guerra, que los avances tecnológicos pueden y deben ponerse al servicio de la paz. Dentro del esquema que la Exposición había diseñado para transmitir el deseo de un mundo más humano estaba, naturalmente, la toma de conciencia de un acercamiento entre los individuos y los pueblos. Este acercamiento, esta interdependencia, llevaba aparejada la creación de un lenguaje universal o mejor, de un sistema de pensamiento mundial. La idea, que ya está inspirando a las grandes organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, no aparece entonces demasiado retórica, por lo que la Exposición de Bruselas se dispone a desarrollarla con entusiasmo. Para ello, la Exposición cuenta a su favor con el creciente desarrollo de la ciencia y de la técnica a escala mundial. Y como el mundo está sufriendo ya los efectos de la expansión demográfica, van a ser la ciencia y la tecnología las que intenten, y muchas veces las consigan, las soluciones a los problemas derivados de esa incontrolada expansión. Después de haber realizado un tremendo esfuerzo para reestructurar la ciudad de Bruselas y modernizarla buscando un digno marco de cara al acontecimiento, Bélgica convoca al mundo para celebrar la Exposición Universal e Internacional de Bruselas de 1958, que abriría sus puertas el día 17 de abril de ese año. El lugar elegido ha sido el mismo en el que se celebró la Exposición de 1935, la llenura de Heysel, a la que se añade el Parque de Leichen, que había sido propiedad real, el Bosque de Osegam y el Palacio de Belvedere. Cuando el rey balduino de Bélgica coloca la primera piedra en el recinto de la Exposición, la sociedad alegre y confiada que desea olvidar sus problemas más cercanos, ve en la futura Exposición un acontecimiento digno de un país que, antes de la guerra, había organizado el mayor número de exposiciones que cualquier otro. Y así llega el momento de la inauguración. Dominando todo el recinto, el Atomium se convierte enseguida en la principal atracción de la Exposición. Desde entonces es para el mundo como un continuado discurso sobre la constitución de la materia y la buena utilización de la energía atómica. 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 El Palacio Central, que había formado parte de la Exposición de 1935, se convierte en centro de acogida de visitantes y ofrece desde un completo servicio de secretaría hasta una peluquería o un hotel. Prohibida la circulación automovilística, los visitantes pueden utilizar el pequeño tren o el telesilla de 165 cabinas para recorrer ese mundo variopinto y sorprendente de la exposición. Y en ese mundo se va a encontrar todo lo que los organizadores han creído que se debía presentar para dar la idea de un nuevo humanismo. En la historia del mundo, dice el varón Moens de Fermin, la fecha de 1958 podría ser el punto de partida hacia un nuevo ideal más humano y más universal. En la historia del mundo, dice el varón Moens de Fermin, El Palacio de la Cooperación Mundial marca la importancia de esa idea agrupando bajo su techo a organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa. Aparte de los pabellones temáticos, como el del genio civil, en el que se llama la atención sobre los centros de interés artístico o industrial del país, el Palacio de Transporte, en el que hasta se puede conseguir un carné de conducir, o el de la electricidad, con todos los adelantos domésticos, los países extranjeros presentan pabellones de todo tipo en una especie de pacífica rivalidad muy significativa y valiosa en una época de posguerra tardía. Los más de 40 millones de visitantes a la exposición de Bruselas de 1958 encontraron que en ella se repetía constantemente, a través de mensajes plásticos, literarios, técnicos, etc., que el hombre debía ser el centro de todas las preocupaciones. Música Dos polos, el de la ciencia y el de las bellas artes, se habían constituido en los pilares de la expresión. De un lado la técnica, con sus adelantos y su voluntad de servicio al hombre, y de otro el arte en su expresión tradicional y moderna. Y si la técnica unía a los hombres desde el presente y hacia el futuro, las bellas artes hablaban también de una comunión en el presente y en el pasado, reuniendo más de 300 obras maestras de todos los países bajo el lema, 50 años de arte moderno. Música Dentro de todo el conjunto, la competición pacífica pero ardiente que habían establecido los pabellones de la URSS y de los Estados Unidos era todo un símbolo. A través de estos países fuertes, se podía contemplar el esfuerzo de todas las naciones del mundo por adquirir un prestigio dentro de la comunidad internacional. El presidente Eisenhower había expresado su deseo de que el interior del pabellón de Estados Unidos fuese capaz de vender América al mundo. Música 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 Paul Newman, Orson Welles, Tony Franciosa, Joan Woodward. Música Pues creo que puede ser un negocio interesante. Negocio. Negocio llamas a perpetuar mi honrado nombre de familia. Te hablo nada menos que de inmortalizar mi apellido. ¿Quiere decirse que vas a ponerme en venta? No, yo no te venzo. ¡Sí, me vende! Sin preocuparte de lo que siento, lo que pienso, lo que merezco. Música Visitantes ilustres o la sencilla gente del pueblo pudieron admirar las experiencias vanguardistas de Le Corbusier con su poema electrónico en el pabellón Phillips. Poema que fue definido como una síntesis ilimitada de color, imagen, música, palabra y ritmo. Música Y a mitad de camino entre la vanguardia y la historia, el Congorama ofrecería un espectáculo de luz y sonido en el que se evocaba la epopeya congolesa desde los tiempos de Stanley hasta nuestros días. Fiel a la tradición de las exposiciones belgas, en esta de 1958 no podía faltar la Kermés, que toma el nombre de Bélgica 1900. Construida sobre cinco hectáreas de terreno accidentado, comprende tres calles, seis plazas, 150 casas, 50 cabarets, cinco teatros, tres estanques y varios jardines. En esta Bélgica de 1900 se reproducen los grandes monumentos de las provincias belgas. Alrededor de la Plaza Ducal un sinfín de atracciones que hablan al visitante de su pasado inmediato. La Plaza Ducal un sinfín de atracciones Durante este marco plural, el dinamismo de las actividades sucedió sin pausa desde el 17 de abril hasta el 19 de octubre. Las Jornadas Internacionales de Música Experimental, con la presentación de obras de Boulet, Stothausen, Nono o Piseur, alternan con representaciones y conciertos clásicos de la Ópera de París o de la Orquesta Filarmónica de Berlín, entre otras. Y junto a un festival de música electrónica, el visitante podía acudir a una selecta representación de marionetas o al concierto de jazz o a la representación de una pieza teatral a cargo de un grupo universitario. Ajedreces vivientes, primeras bodas en el pabellón del Vaticano, desfiles de moda, deportes y un largo etcétera, convierte el recinto en un gran escenario para una multiforme representación. ¡Gracias! 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 Y cuando, después de cada jornada, la noche llega al recinto de la exposición, éste enciende sus luces y continúa viviendo. Pero es el momento de cerrar una hoja más del balance que la exposición pretendía realizar. Un balance total para desde él diseñar el modelo de mundo más humano. Antes de que se volviera a celebrar otra exposición universal del mismo rango de esta de Bruselas que acabamos de ver, América quiso reiniciar, ella también, el movimiento ferial de posguerra y puso en marcha en 1962 la que se llamaría Feria Mundial del Pacífico Norte y del Siglo XXI en la ciudad de Seattle del estado norteamericano de Washington. Sus reducidas dimensiones y la voluntad de los organizadores de que, tras la feria, el núcleo de la exposición permaneciera como centro de investigación científica, hicieron que hoy, efectivamente, se pueda disfrutar del Seattle Center, cuya fisonomía arquitectónica quiere ser un recuerdo continuo de la exposición. La de Seattle fue una exposición científica en la que la idea del futuro aparecía fuertemente ligada al espacio. Por eso, el más atractivo y característico edificio de la exposición fue la llamada Aguja Espacial. Sobre este monorraíl, diseñado por el sueco Albe y construido en Alemania Federal, los visitantes podían trasladarse desde el centro de la ciudad a la exposición en 95 segundos, por lo que muchos países lo admiraron acariciando la idea de poder convertirlo en medio de transporte para las saturadas capitales del mundo. La Feria Mundial del Siglo XXI de Seattle de 1962 fue un éxito económico. En cuanto a contenidos, la exposición siguió la línea del siglo empeñada en colocar a la ciencia en un lugar preferente en el desarrollo y bienestar de la humanidad. Algunas tímidas voces, como las de Francia, insinuaron que quizá la ciencia no pudiera resolver absolutamente todos los problemas del hombre. Pero, aunque eso fuera así, los problemas que planteó la exposición de Seattle sí fueron resueltos de una manera científica, atractiva y muy humana. Dos años más tarde, o sea, en 1964, se celebra también la Feria Mundial de Nueva York en rebeldía frente al bujó internacional de esa exposición, VIE, que le había negado el reconocimiento. Instalada en el mismo recinto de la anterior exposición de Nueva York, de 1939, o sea, en el Flushing Middle Park, la feria tomó como símbolo una remodelación de la perisfera de 1939, llamándola ahora Unisfera, que presidía espectacularmente todo el conjunto. Inaugurada el 22 de abril y clausurada el 18 de octubre de ese año, 1964, volvió a abrir sus puertas el 21 de abril del año siguiente y las cerró el 17 de octubre de 1965. Las dificultades para que la participación extranjera fuera considerable, dada la proximidad de la Feria Mundial de Seattle dos años antes, hizo que el equipo organizador, al frente del cual se encontraba el infatigable Robert Moses, orientase sus esfuerzos a conseguir la presencia de firmas comerciales, lo que consiguió holgadamente. Esta presencia comercial dio al traste con el prestigio de las exposiciones americanas anteriores, que pretendían ser algo más que un selecto mercado. Y aunque el lema La Paz a través del Entendimiento prometía algo mejor, la verdad fue que esa filosofía casaba mal con el pabellón de American Express, por ejemplo, que presentaba sin ningún pudor su árbol del dinero, compuesto por un millón de dólares convertidos en hojas, ramas y tronco. El recinto se dividía en cinco áreas, industrial, internacional, federal y de los Estados Americanos, transporte y lago. En total se realizaron 153 pabellones, entre los que, naturalmente, se encontraban los de IBM, Coca-Cola, Bell System, Ford, General Motors, etc. Junto a ellos, el visitante podía encontrar también pabellones curiosos, como el Centro de la Mejora de la Vida o el de los Boy Scouts de América. Con su Feria Mundial de 1964, Nueva York se convirtió en el centro de atención de un mundo dividido por las ideologías políticas. De manera humorística, los organizadores de la exposición quisieron transmitir la idea de que, para asistir a la feria, a la ciudad de Nueva York, se podía llegar desde cualquier punto de la Tierra y de las más originales maneras. Todo valdría con tal de disfrutar de un acontecimiento singular que deseaba reavivar el recuerdo de aquella otra Feria Mundial de 1939, celebrada en aquellos mismos terrenos de Flashing Middle. En cierto modo, la Feria Mundial de Nueva York, de 1964, estaba siendo como una prolongación de aquella otra que había tomado como lema el mundo del mañana. Ese mundo, sin duda diferente al imaginado en 1939, era ya aquel que presentaba la exposición de 1964. A pesar de la Guerra Fría, la mayoría de los países del mundo habían respondido a la llamada de Nueva York para, entre todos, dibujar el retrato social de la época. Un retrato variopinto que podía mostrar desde futilidades, como el queso más grande del mundo, con sus 17 toneladas de peso, a aspectos científicos de envergadura como el proyecto Apolo, los problemas del cáncer, el cerebro humano, el rayo láser o el transistor. Y, por supuesto, España realizó un esfuerzo considerable para que su presencia en la Feria Mundial de Nueva York fuese notable. Al régimen dictatorial de Franco le convenía ya una apertura hacia ese mundo al que había cerrado muchas puertas desde la guerra civil. El prestigio de nombres históricos como el de Francisco de Goya junto a creadores contemporáneos como Picasso o Dalí facilitaron el hecho de que esa presencia española fuera realmente admirada por muchísimos visitantes que tenían un lejano y muy superficial conocimiento de España. La Feria Mundial de Nueva York de 1964 quiso contemplar, aunque sin demasiado rigor, todos los aspectos de las actividades humanas. El recinto de la exposición fue un muestrario elocuente de lo que la humanidad, en su conjunto, estaba viviendo en aquellos años 60. Y la humanidad, amenazada siempre por las consecuencias imprevisibles de la Guerra Fría, se lanzó a la exposición para olvidar sus problemas y sencillamente pasarlo bien. Música 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 Todo cabía allí, Desde la Carabela Santa María, orgullosamente instalada en el recinto con sus ingenuas reproducciones de hechos gloriosos, hasta visionarias versiones de un futuro espacial muy del gusto de todos los visitantes a la exposición. Música Sobre la bahía de Flushing se vivieron momentos de paz y entendimiento, tal y como pregonaba la monumental Unisfera desde su privilegiado emplazamiento. Un símbolo que, por otra parte, veía como todo aquel esfuerzo, un poco caótico, se diluía en un mundo conmocionado por las protestas raciales, los problemas sociales y los políticos, como la Guerra del Vietnam. Estaba claro que una feria mundial no era el camino más eficaz para conseguir esa paz y ese entendimiento definitivos. O por lo menos, una feria mundial como la de Nueva York de 1964. Música Música